Muchas gracias, muchas gracias en nombre del recuerdo del querido Juan Carlos. ¿Cuántas veces anduvimos por aquí por el parque Quintana, abrazados con la chancha, riendo, emocionándonos, llorando a veces, porque esto tiene lo del canto compartido. El hermanarse, y el hermanarse realmente en una forma que únicamente se puede comprender cuando se practica. Y había muchas cosas que a él le gustaba y que él hacía de nosotros. Una de ellas es un homenaje que compusimos a la mujer ideal, aquella mujer que, como decía Walker en los tiempos de soltería, nosotros buscábamos y queríamos ver a través de la bruma, en cualquier parte donde posábamos nuestra vista, estaba así esa figura etérea, femenina. Y tuvimos también la alegría de dedicársela a otro hermano, a Esteban la Rosa, la noche de su casamiento, en la puerta de la iglesia de Amasiá. Y es una canción que a nosotros realmente nos gusta mucho y queremos ofrecérsela con todo cariño para ustedes, porque hace 12 años que no sentíamos esta inmensa emoción de estar frente a la gente de Guareguay. Para ustedes, entonces, arenas de febrero. Confío que mi sueño te descubrió fragante. Su túnica de arena echó el agua a tus pies. Vestida de sauzales, coronada de ceibos, tu torrente de gracia emborrachándome. Si tu voz me acaricia, tu boca me reclama, le pediré a ese río que nos canta y se va. Este amor de febrero de mi estrella fugaz. Por un camino de agua a tu vía celeste, abro las margaritas de la ilusión, y este sol costanero en nuestra luna, como cantó el racismo, el sien de un alma para el amor. Un ser salvaje en el donde ya hay silencio, no te han quedado si ahora no hay frutas. Baja en lluvia sonora por tus camiones, y ni el donde ya hay silencio, y por el amistad. Limpios charcos de luna, al wholly mi alma de peregrac, en un parque amenza le hacido que vióliza, sobre una lona descalza de pollo y se va. La risa que vivió entre las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de esas de amor, la bambola de la noche y el chacico. En Uruguay, en Nueva, en Concepción, en San Javier, y en las arenas de febrero de la madera. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer. La risa está en la calle de las hojas de un ceniz a padecer.